La posibilidad de viajar en el tiempo ha inspirado a muchos durante muchos años. La idea de romper la barrera lineal del tiempo y viajar a cualquier punto de la historia es increíblemente fascinante. Sin embargo, ¿esta posibilidad solo existe en ciencia ficción o no? La literatura científica ha negado repetidamente la posibilidad de viajar en el tiempo durante muchas décadas. Sin embargo, hay personas en todo el mundo que insisten de todo corazón en que han viajado con éxito a través del tiempo a varios momentos de la historia. Este tipo de historias suelen dividir al público. Algunas personas creen que estas afirmaciones son ciertas y que viajar en el tiempo es totalmente posible. Sin embargo, muchos otros lectores afirman que las historias son fantasías elaboradas por personas que solo buscan atención o fama. En el video de hoy nos gustaría revelar algunos casos de personas que afirmaron haber venido de una época completamente diferente en el tiempo. Antes de empezar, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte para ver más videos. ¡Comencemos! Sergey Ponomarenko En 2006, un joven llamado Sergey Ponomarenko fue visto viajando por las concurridas calles de Kiev, la capital de Ucrania. Este hombre solo tenía 25 años, aunque su aspecto era considerablemente diferente al de todos los demás habitantes de la ciudad que viajaban a su alrededor. Curiosamente, su ropa no coincidía en absoluto con la época actual. Más bien, parecía que llevaba ropa de hace muchos años. Parecía que había sido vestido en la Edad Media. Sin embargo, estaba vagando por las calles de la metrópoli como si fuera un transeúnte más. El aspecto del hombre solo se volvió más extraño. Cuando los lugareños comenzaron a fijarse en la extraña cámara que sostenía con fuerza cerca de su pecho, la cámara parecía una reliquia de una época pasada, pero era totalmente funcional, y el hombre parecía aferrarse a ella con la máxima seguridad. Mientras la gente pasaba junto a él y recorría las concurridas calles de la ciudad, Sergey miraba a su alrededor aparentemente confundido, desorientado y sin rumbo. El joven no tardó en llamar la atención de un grupo de policías. Cuando se fijaron en él por primera vez, pensaron que les estaba gastando una broma. El hombre se acercó a los agentes y les pidió indicaciones para llegar a una dirección, aunque esta no existía desde hacía muchos años. Los policías empezaron a sospechar y le pidieron al hombre que mostrara su tarjeta de identificación. Para su sorpresa, el hombre sacó su documento de identidad y lo presentó. Su documento había caducado hace más de 50 años. El documento de identidad explicaba que el hombre se llamaba Sergey Ponomarenko y que había nacido en 1932. Si esto era correcto, el hombre tendría unos 74 años. Sin embargo, el hombre no era ni mucho menos un anciano. La policía hizo todo lo posible por ayudarle y le dirigió a un centro psiquiátrico, creyendo que de alguna manera había perdido su identidad y se hacía pasar por un anciano. Lo llevaron y lo evaluaron los profesionales de la salud mental. Pero lo que ocurrió a continuación fue muy extraño. En lugar de revelar a los médicos que se trataba simplemente de una elaborada broma, Sergey insistió en que decía la verdad y que había nacido en 1932. Aunque parecía desconocer cómo había llegado a la ajetreada ciudad de Kiev, uno de sus médicos era un fotógrafo aficionado. Y reconoció inmediatamente la cámara que Sergey había estado utilizando. El aparato, una Yashima Flex, era una de las cámaras portátiles japonesas más antiguas jamás creadas. Estas cámaras eran extraordinariamente raras. Y parecía extraño que Sergey se paseara en público con una cámara tan coleccionable y valiosa. Mientras los médicos seguían interrogándole, insistió en que había nacido el 16 de junio de 1932 en Kiev. Dijo a los médicos que solo tenía 25 años y que había salido de su casa esa mañana temprano para hacer fotos en la ciudad. Sin embargo, al salir de su casa, observó un extraño objeto que volaba por el cielo. Estudió el objeto durante un rato y se dio cuenta que tenía forma de campana. Se mantuvo en el aire durante un momento, pero Sergey se desorientó rápidamente y se encontró en un lugar que no conocía. Recordó que los rasgos básicos de la zona se parecían a los de su ciudad natal, aunque era muy diferente de lo que había sido antes. Explicó que muchos de los comercios y vehículos le resultaban desconocidos, lo que le llevó a deambular por las calles de la ciudad con un estupor confuso. Los médicos no se inmutaron por sus afirmaciones y creyeron que simplemente había estado sufriendo delirios. Para demostrarlo, se llevaron su cámara y revelaron la película. Una vez reveladas las fotos, los expertos confirmaron que las imágenes habían sido captadas en 1958. Para ir más allá, Sergey aparecía en varias de las fotos con la misma ropa que se le encontró cuando los agentes lo llevaron al hospital. Muchas de las fotos mostraban las calles de Kiev tal y como eran hace unos 50 años. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Mientras los médicos seguían escudriñando las fotos, se dieron cuenta de que en el fondo de una de las imágenes había algo que parecía flotar en el cielo. Para su sorpresa, no era otra cosa que el objeto con forma de campana del que Sergey les había hablado. Aquella noche, Sergey fue llevado a una sala de espera y encerrado en ella mientras los médicos elaboraban un plan para su tratamiento. La sala estaba sellada y las ventanas tenían barrotes en el exterior para que los pacientes no pudieran escapar o saltar por las ventanas. Escapar de una habitación así sería teóricamente imposible. Sin embargo, a la mañana siguiente, Sergey ya no estaba. No dejó ni una sola prueba, aparte de las fotos que los médicos habían revelado en su nombre. Nunca se le volvió a ver. Para llevar este caso más lejos, en el año 1960, un hombre llamado Sergey Ponomarenko fue denunciado como desaparecido por su familia y amigos. Nunca se le encontró. En 1984 se estrenó en los cines la película El Experimento Filadelfia. La película, llena de acción, traslada al público a la agitación de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, el gobierno estadounidense trabajaba en un proyecto de alto secreto que combinaría elementos sobrenaturales con tácticas de guerras reales para distraer a las fuerzas enemigas y dejarlas vulnerables a los ataques. Para ello, la marina desarrolló un nuevo tipo de tecnología que impediría que sus buques de guerra fueran visibles en los radares. Sin embargo, este empeño hizo que el barco desapareciera por completo tras un repentino relámpago. El barco fue encontrado poco tiempo después. Los pasajeros estaban gravemente traumatizados, afirmando haber tenido una experiencia sobrenatural. Algunos miembros de la tripulación resultaron gravemente heridos, mientras que otros fueron considerados clínicamente locos. Alfred Dillac vio El Experimento Filadelfia en la década de 1980. Quedó muy impresionado por la película y se interesó profundamente por los temas tratados en ella. Poco tiempo después, En la mente del anciano empezaron a aparecer fragmentos de recuerdos de forma misteriosa. Los recuerdos parecían más reales que nunca. Las espeluznantes escenas en la mente de Alfred Dillac continuaron intensificándose, haciendo que sintiera que estaba perdiendo la cabeza. Pidió ayuda a un profesional de la medicina y le explicó que estaba teniendo flashbacks de una vida problemática. Aunque nunca había vivido esas experiencias vívidas y traumáticas, a medida que los recuerdos empezaban a recomponerse, Alfred sintió que por fin había descubierto la verdad. Creía que era Edward Cameron, un miembro de la tripulación del Experimento Filadelfia, y que se había reencarnado tras la tragedia. Se dice que Edward Cameron fue testigo directo de la serie de acontecimientos sobrenaturales cuando era soldado. Poco después de que se activara el misterioso equipo a bordo de la nave, la tripulación comenzó a entrar en pánico. Para escapar del caos, Edward decidió saltar del barco. Sin embargo, en lugar de acabar en el agua, se encontró en un hospital en el año 2137. Poco después, El americano se despertó en el año 2749. El gobierno, en otras innumerables aventuras de viaje en el tiempo, supuestamente envió a Edward Cameron antes de que su alma se reencarnara en el cuerpo de Alfred Pilek. Esta historia es descabellada, pero Alfred afirma que está diciendo la verdad, y que todos estos acontecimientos sucedieron realmente. Un suizo llamado Paul Dienack cayó en un grave coma en 1921. Permaneció en coma durante aproximadamente un año. Pero cuando despertó, tenía un amplio conocimiento del estudio de la física. Nunca había tomado clases de física, ni había trabajado en el campo de la física un día de su vida. ¿Cómo es posible que un hombre aparentemente normal pueda caer en coma durante un año y luego despertar como un genio en su nuevo campo de especialización? Paul afirma que cuando cayó en coma, su alma fue transportada al cuerpo de un hombre llamado Andrew Northam. Andrew era un profesor de física que vivió en el año 3906. Vivió una vida plena como Andrew Northam durante un año y se enteró de muchos acontecimientos que pronto tendrán lugar en la historia del mundo. Dice que el mundo se verá afectado por la sobrepoblación y la hambruna, así como el cambio climático. Dice que estas ideas llevaron a muchas personas a romper con los moldes de la sociedad para formar un nuevo estilo de vida espiritual. Añadió que grandes zonas del mundo serán destruidas por una futura guerra mundial y que los habitantes restantes de la Tierra se agruparán y unirán. Concluyó sus declaraciones diciendo que los seres humanos recibirán pronto la visita de una raza extraterrestre que ayudará a los humanos a seguir sobreviviendo y prosperando y que cada residente del nuevo mundo tendrá un hogar y alimentos suficientes, así como acceso a un conocimiento infinito. Cuando Paul despertó de su coma y contó su historia, la mayoría de los que le rodeaban pensaron que estaba mintiendo o que todas sus afirmaciones eran simplemente un sueño. Sin embargo, Paul se mantuvo firme en su palabra y encontró un pequeño grupo de seguidores que aún hoy creen en sus afirmaciones. falleció dos años después en 1924. El hombre de Taurit El misterio del hombre de Taurit lleva rondando desde los años 50. Este hombre apareció en un aeropuerto japonés y fue descrito como un hombre de aspecto europeo que hablaba varios idiomas. Afirmaba ser de un país conocido como Taurit y sus documentos de identidad lo confirmaban. Los lugareños no entendían de qué hablaba el hombre, pero este empezó a impacientarse y explicó que Taurit existía desde hacía más de mil años. Señaló a su país en un mapa, pero se sorprendió al saber que figuraba como Andorra. La policía japonesa creyó que el hombre estaba intentando cometer una suplantación de identidad, así que lo detuvo y lo encerró en una celda. Volvieron a la mañana siguiente para continuar su entrevista con él, pero había desaparecido tan rápido como había llegado. Nunca se le volvió a ver. ¿Cuál de estas historias te ha parecido más interesante? ¿Crees que es posible viajar en el tiempo? Dinos a qué época te gustaría viajar si tuvieras una máquina del tiempo. Pero eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. No dejes de darle al botón de me gusta y de tocar la campana de notificación para ver más videos.